El verano está en todos lados. Disfrutalo con tu Super Pack, todo incluido, desde 25 lempiras. Claro presenta la sección económica. 2020 representa uno de los peores años para la economía del país, donde Honduras se enfrentó a la pandemia del COVID-19 y a los fenómenos tropicales. Hoy continúa su lucha por reactivar la economía. El presidente de la Federación Hondureña de la Microempresa y el Sector Social de la Economía, José Castañeda, asegura que más del 50% de las MIPIMES cerraron a consecuencia de la recesión económica por efecto de lo antes señalado. Nosotros contabilizamos 54%, no obstante, como dije antes, muchos cerraron negocios formales y emprendieron negocios informales. Nadie se va a morir de hambre pudiendo hacer algo, de modo que ese 54% no es que dejó de trabajar, es que desempleó gente. A pesar de que el gobierno anuncia con bombos y platillos programas de auxilio para este sector, no existe un programa efectivo que realmente sirva, concluye Castañeda. Mucha gente perdió su maquinaria porque no pudo pagar la renta, que no le suspendieron, porque no hubo regulación para eso. Nadie dijo prohibido cobrar la renta durante el periodo que no se produzca o que no se esté haciendo negocio. Entonces el MIPIMES quedó desprotegido totalmente porque no hubo iniciativas de parte del Congreso, ni del Ejecutivo, ni de nadie para poder proteger la inversión de estos empresarios. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa sostiene que existen varios mecanismos que ya ellos han solicitado al gobierno para reactivar este rubro. Hay en este momento temas que tenemos que discutir y que sería muy bueno que el Congreso Nacional tome acciones como por ejemplo la eliminación del impuesto al activo neto para el año 2021 y 2022. Un aspecto que el sector formal de la economía ve con preocupación es que ante la falta de las medidas eficaces para reactivar la economía, el comercio informal y los empleos de subsistencia seguirán proliferando en el país. Desde su IAPA Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Amilcar Sánchez les informó de Llerita. El verano está en todos lados. Disfrutalo con tu Super Pack, todo incluido, desde 25 lempiras. Claro presentó la sección económica.